No a la vida militar No quiero andar por ahí jodiendola Ríete de mí, rompeme en dos Llámame idealista No a la vida militar No quiero ver los chicos despedar El dinero es papel, la tierra de nadie Y yo solo una víctima El dinero es papel, la tierra de nadie Y yo solo una víctima Soy solo una vida Soy solo una víctima No me matters, no I'm a C-E-I No me matters, no me matters No me matters, no I'm a C-E-I No me matters, no me matters Don't wanna me to carry life Don't wanna fuck all your asses You can't laugh with me You break my heart Call me Idealista Don't wanna be You can't laugh with me You break my heart Call me Idealista Not that I'm alive You can't laugh with me I'm posting hours I'm telling you What country are not I've not used to that so many love Llevará, 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 Israel, Parasán, Llevará Call me idealista, call me idealista Call me idealista, call me idealista Call me idealista, call me idealista Call me idealista, call me idealista